muy buenas a todos en este vídeo les voy a enseñar cómo descargar vídeos desde la plataforma de youtube en calidad hd primero que nada necesitamos una herramienta que se llama 4k video downloader para descargarla pues ya se la subí a media file les voy a dejar este link en la descripción lo van a entrar a su regla y se van a meter aquí una vez que esté descargado pues ya lo tengo descargado lo vamos a abrir este archivo rap y de ahí vamos a extraer lo que es el instalador pues ya lo tengo puesto ok vamos a reemplazarlo lo abrimos vamos a ver que si lo instalamos en el idioma de nuestra preferencia que soy inglés español aceptamos los términos aquí es para poner donde lo vamos a instalar yo lo dejé por defecto siguiente instalar es un programa muy sencillo que fue traqueado por caram pc porque originalmente cuesta mucho este programa pero gracias a él lo tenemos gratis y lo podemos usar una vez finalizado lo abrimos vamos a ir al vídeo que ustedes quieran descargar desde youtube por ejemplo este que lo tengo en hb lo único que tendrían que hacer es copiar el link copiarlo y el par donde dice pegar enlace muy bien ahora ya solamente quedaría descargarlo en la definición que nosotros queramos puedes descargar el vídeo en 1080 en 720 o hasta la calidad más baja puedes cambiar el formato mkv el mp4 pues utiliza más por ejemplo en los celulares en la computadora o en las televisiones el mkv es un poco más difícil de reproducir en los aparatos también pueden extraer solamente el audio puede ser la calidad original o de 320k que es la mejor una vez pues ya le dan en descargar aquí eligen su dirección donde va a descargar el vídeo tendría que empezar a descargar y ya es todo lo que tendrían que hacer aquí ya descargué otro vídeo una vez descargado le pueden dar clic derecho en mostrar en carpeta y aquí van a tener sus vídeos ya descargados pues nada nos vemos en otro tutorial que tengan buen día